A prueba el DELE, prepara tu examen DELE y consigue el diploma de español como lengua extranjera escuchando este podcast. Te habla Sergio Delgado, examinador oficial para las pruebas DELE, profesor de español online y podcaster. Bienvenido o bienvenida mi estimado o estimada estudiante del DELE A2. En este episodio 33 continuamos con la prueba de expresión e interacción escritas. Primero de todo, advertencias. Te recuerdo que en esta prueba vas a tener una hoja de respuestas y que en estas hojas de respuestas, que es donde vas a tener que escribir tus textos, son hojas limitadas y que están numeradas. Así que ten cuidado con el tamaño de la letra, con los tachones, con los borradores, porque las hojas tienen un numerito, por lo que tendrás que empezar en orden, 1, 2 y 3. Y sobre todo no te excedas con el tamaño y con el número de palabras en estos textos. También te van a dar un papel en sucio donde vas a poder escribir todas tus ideas, toda la estructuración, el vocabulario que vas a usar y ahí sí que vas a poder tachar y hacerlo todo en sucio. Pero en la hoja de respuestas todo bien limpio y que se entienda bien. Recuerda que en el DLA2 siempre vas a tener que tratar temas cotidianos, de la realidad cercana, de las necesidades inmediatas del hablante y que tienes más información en el episodio número 30. Y si quieres ver cómo se evalúa, aprender cómo se corrige este tipo de prueba, te recomiendo también el episodio 9 y especialmente el episodio 12 donde te explico cómo las pruebas del DLA1 y DLA2 a partir de 2020 se evalúan de una forma diferente. Consejos generales para la prueba del DLA2. En primer lugar calcula el tiempo y no estés mucho tiempo con el borrador, con la parte del papel sucio. Haz luego una vez que ya lo tienes estructurado en este papel en sucio, escríbelo con buena letra, limpio, diferenciando bien las tildes, que una A se parezca a una A, que los parágrafos se sepa dónde empieza y dónde se termina. Todo esto en la hoja de respuestas. Lee los objetivos comunicativos que se te plantea en cada tarea. No es una cuestión de escribir por escribir o de usar correctamente los tiempos de pasado, sino que uno de los dos objetivos principales que vas a tener que cumplir es escribir lo que te piden que escribas. Y por supuesto, todo en registro estándar y siempre respetando el límite de palabras. El tiempo del que vas a disponer para escribir las dos tareas, los dos textos de este DLA2, son 45 minutos. Tarea número uno o texto número uno. Va a ser un texto donde vas a tener un pequeño input, que va a ser un email que vas a tener que leer y luego contestar escribiendo otro email. Por lo tanto, se te va a dar un ejemplo visual del formato epistolar de una carta o de un email con una serie de pautas de objetivos comunicativos, como saludar, decir que has hecho la semana pasada, despedirte, que te van a servir para que tú luego escribas ese email o esa carta de contestación. Consejos para esta tarea número uno. Cuidado con la tipología textual, con las convenciones del género de esta carta, de este email. Usa siempre un registro estándar, que no sea ni el típico registro coloquial, ni tampoco un registro especializado. Echa un vistazo a la estructura textual de este email de entrada, de este input, para que veas un poco cómo es el formato de un email, pero siempre te recomiendo que lo practiques antes del examen con un examinador de ley. Recuerda también el nuevo sistema de evaluación del nivel A2 y recuerda que tienes dos objetivos que cumplir y que uno de los objetivos es el objetivo del cumplimiento de la tarea, que hace referencia a si cumples o no cumples con todas las pautas, con todos estos objetivos objetivos comunicativos de la tarea. Respeta el límite de palabras. No por escribir más te van a dar más puntos y no por escribir menos vas a cometer menos errores. Es decir, que tienes que buscar siempre un equilibrio. Y finalmente, el último consejo que te doy es que make it simple. Hazlo simple. Escribe sencillo. Evita errores ortográficos y, por lo tanto, evita dejárselo difícil de leer al examinador. Frases cortas, sencillas, conectadas con algún tipo de conector y cumpliendo siempre estos objetivos comunicativos. Tarea número 2. Te van a dar dos opciones y estas dos opciones siempre van a hacer referencia a una experiencia personal, a actividades del pasado, de escribir, narrar, exponer. Es decir, que vas a tener que usar los tiempos de pasado de indicativo. La opción A es escribir una breve redacción de un tema cotidiano y la opción 2 es escribir un texto biográfico o narrativo a partir de las imágenes de otra persona. Consejos que te doy es que la primera vez practiques los dos textos. Y luego, por ti mismo, decidas con cuál de estas dos opciones te sientes más cómodo o más cómoda. En la opción 1 te dan más pautas, más objetivos, por lo que es un tipo de texto más cerrado en el que vas a tener que tener menos creatividad y fijarte más en estas instrucciones. En cambio, en la opción número 2 te dan imágenes que te van a servir para despertar tu creatividad y, por lo tanto, pues bueno, escribir un texto más abierto, pero siempre cumpliendo las pautas que te darán. Usa conectores de biografía para ordenar y secuenciar los diferentes momentos con marcadores temporales, es decir, años, adverbios, locuciones adverbiales, con el objetivo de que por lo menos dentro de este sencillo texto de nivel A2 haya una mínima estructuración. En conclusión, estimado estudiante del DLA2 son textos que presentan temas cotidianos cercanos a nuestra realidad del hablante, en los que son muy importantes gramaticalmente los tiempos de pasado y en cuanto a vocabulario, un léxico, un vocabulario que te permita describir estas experiencias, circunstancias cercanas. No te olvides tampoco de la conexión, de cómo conectar estos diferentes hechos temporales del pasado con un mínimo de conectores para secuenciar y distribuir el tiempo. Y por cierto, cuidado con la evaluación de este nuevo DLA de 2020. No sigas el mismo sistema de evaluación que los DLA2s anteriores a este año. Cumple con todas las tareas, con todas las pautas y hazlo simple. Después de este episodio, que no se te olvide seguir preparando el DLA. Suscríbete a este podcast y especialmente visita mi página web apruebaldele.com. Allí podrás encontrar clases individuales y personalizadas para preparar tu examen DLA, además de otro material extra que te ayudará a conseguir este diploma internacional de español como lengua extranjera.